El cuidado de las heridas requiere personal capacitado para la recuperación rápida del paciente, evitar infecciones y disminuir la estancia hospitalaria. En el primer semestre de este año se brindaron 9.434 atenciones a lesiones crónicas y agudas en las 11 clínicas especializadas con las que cuenta la Secretaría de Salud de Michoacán. En este mismo lapso de tiempo, el Departamento Estatal de Enfermería realizó 49 procedimientos de terapia de presión negativa, práctica implementada en el manejo de heridas complejas. Al considerarse un problema de salud pública en México, el personal de enfermería efectúa prácticas seguras a pacientes con pie diabético, quemaduras, úlceras venosas, úlceras por presión y heridas traumáticas por accidente. Estos espacios especializados se encuentran en los hospitales generales Dr. Miguel Silva de Morelia, Dr. Pedro Daniel Martínez de Uruapan, el de Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zamora y el de Apatzingán, así como en el Hospital de la Mujer y el Infantil Eva Zamano de López Mateos. Los centros de salud de Guacamayas, de Uruapan y el de Zamora también cuentan con esta área de atención para las familias michoacanas que así lo requieran, siempre con un trato con calidad y calidez.